Bueno, pues la lluvia ciertamente trae muchos beneficios, pero también trae algunas complicaciones en Monterrey, su área metropolitana y también pone en riesgo a la ciudadanía como esto que vemos en pantalla. Y esto motivado por la imprudencia, por el descuido de padres de familia que dejaron ahí a dos menores que desafiaron la corriente del arroyo y la taladerna tras la lluvia registrada la tarde de este lunes. Y bueno, pues tremendo susto el que se llevaron los menores. Es por segundo día consecutivo que vemos ya este tipo de imágenes en donde hay riesgo, donde la población enfrenta riesgo y en este caso, pues son menores de edad. Vamos a escuchar parte de lo que ocurría ahí en el arroyo y la taladerna. En el primer hecho, un menor identificado como Guillermo de 12 años desafió la corriente del arroyo y la taladerna. Lo arrastró aproximadamente 100 metros para su fortuna, pues este joven, este niño de 12 años de edad fue rescatado ahí en la colonia La Taladerna en el municipio de Guadalupe. Vamos a mostrarle ahora otra imagen, algo que fue captado allá en la zona del río Pesquería. Minutos después, otro joven de 13 años, identificado como Edmundo, fue arrastrado por la corriente del río mientras jugaba a la altura del kilómetro 55 en el municipio de Pesquería. En los dos casos que le platico, en el caso del joven de 12 años en el municipio de Guadalupe y de este otro de 13 años que fue rescatado en el municipio de Pesquería, pues solamente presentan algunos golpes, algunos raspones. En dos días de lluvias, cinco personas han sido rescatadas de los principales ríos y arroyos de la zona metropolitana de Monterrey.